La doctora y psicóloga salvadoreña, Cindy Orellana, se ha vuelto tendencia en redes sociales por su belleza. Que guapa doctora, coma, una doctora muy bella, son solo algunos de los piropos que la doctora Cindy Orellana ha recibido en redes sociales después que fuera entrevistada hace algunos días en el programa matutino Arriba Mi Gente, de Grupo Megavisión, y que la cuenta de Twitter de Almohadilla Lamaradice, arroba Lamaradice, compartiera unos tuits este jueves. Su belleza no pasó desapercibida entre los usuarios que pronto viralizaron algunas de sus fotografías. En Twitter, la etiqueta Almohadilla doctora Cindy se volvió viral en cuestión de horas por la cantidad de tuits que se enviaban. Y aunque su físico parece ser más notable para la mayoría de quienes comentan en su perfil y en las redes, pocos han reparado o hablado sobre su preparación académica que, según su sitio web, incluye más de una maestría y más de un postgrado. La doctora Cindy Orellana, según la descripción en su cuenta de Instagram, arroba Dracindy Orellana, es doctora en medicina, psicoterapeuta, nutricionista y coaching life. Además, brinda talleres integrales y capacitaciones sobre nutrición y estilos de vida sano. Es graduada de la Universidad de El Salvador y de la Universidad de Cataluña, en España. Además, tiene una maestría internacional en nutrición, dietética y biotecnología alimentaria obtenida en Buenos Aires, Argentina. Asegura también ser máster en psicoterapia y psicopatologías afectivas y contar con un postgrado en adicciones comportamentales y manipulación psicológica, ambos cursados en Cataluña, España. Usa sus redes sociales para dar a conocer su trabajo y las formas en que puede tratarse cada problemática que las personas están pasando. Algunos comentarios en cada publicación hablan de ella y su dedicación a cada paciente para que pueda llevar un estilo de vida sano. Gracias. 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 Gracias.